hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadrio hoy os traigo una apertura diferente seguimos en la línea de match attacks que ahora ya empieza a estar de moda porque sale en la champions league y demás colecciones y tal pero hoy os traigo una colección que en españa no vais a encontrar lógicamente porque es de inglaterra de la premier league match attacks de la premier league ya sabéis que tops tienen la exclusividad de los cromos de la liga inglesa ahí panini no tiene nada que hacer y me he hecho a través de ebay pues con este pack que son unos cuantos sobrecitos concretamente 5 de nueve cartas cada sobre unos sobres especiales y que tienen creo que por menos uno de edición limitada va a aparecer por aquí que es lo que lo que anuncia aquí el cartón veis aquí a las diferentes ediciones y series que trae esta colección de match attacks e inglaterra una colección que se vende muchísimo y esas en las islas y que vamos a abrir venga ya no vamos a traer más vamos a abrir a ver qué nos separa a ver que como comparación podemos hacer con los cromos de la champions vale que es la referencia que tenemos aquí en nuestro país vienen pegados los sobres para que no se muevan del cartón ahí está y otro más bueno esto fuera y los sobres por aquí venga vamos a empezar como veis match attacks de la premier con todas las figuras bardi ozil y braimovic kane y roberto firmino 99 cartas que está muy bien está muy bien vemos por aquí la colección oficial de trading cards de la premier league 450 cartas para coleccionar y el ratio que vamos a ver todo está estar player es igual no me entero de mucho pero vamos a abrir las igual vamos a abrir las igual a ver a ver si tenemos parte venga sale algo interesante vienen algunas de revés así bueno comenzamos con la primera que ya es brillante y es un man of the match es ryan shawcross jugador del stoke city ahí lo tenemos con ese brillo ahí súper chulo jugador del stoke carta especial otra carta especial que es james miller en el liverpool assist king rey de las asistencias como veis el diseño también bastante la línea con las cartas de la champions ahí está jugador del liverpool y por último edición limitada bronce el kung agüero ahí está la edición limitada anunciada en el paquete pues al final resultó ser una bronce no es una oro pero bueno está bien está bien como veis ahí con todos los brillos y demás el kung agüero con el manchester city la carta especial del kung vale tampoco traen un gran código por atrás como podéis comprobar el código viene aquí una carta aparte para jugar en internet y como veis es un código en este caso aquí sí que parece jugador no como la champions que no aparecen y es un código del kung agüero vale ahí está edición limitada continuamos cartas base tenemos algún dogan el manchester city kai walker con el tottenham de manja matich con el chelsea daril jammat jorden newcastle en este caso en el watford federico fernández otro jugador que estuvo en españa aquí con el swansea y en el bar mouth andrew surman ahí está como veis el diseño tiene su toque original vale con la tipografía de la premiere actual de esta temporada y el fondo del jugador con correspondencia a los colores de su equipo vale y con las diferentes estadísticas por aquí y demás esos cartas de la premiere de esta temporada bien vamos a seguir a ver qué más cartas especiales nos tocan y tenemos aquí el escudo del manchester city como carta especial el nuevo escudo del manchester city y veis los leones ahí brillando de la premiere y aquí viene una serie de estadísticas vale la temporada pasada carta especial de manchester city otro código de gary cahill tanto el chelsea ahí os lo dejo y después carta capitán de vincent company es carta estándar pero con el membrete aquí de capitán company en manchester city victor war llama en el tottenham divo corrigi el belga en el liverpool michael grantonio en el westham gareth barry del everton también de laney en el crystal palace y estas dos que quedan son el mohamadi con el hall city y por último sambo con el barley delantero del barley ahí está continuamos nos quedan aquí tres sobrecitos muy completos estos sobres la verdad muy completitos y aquí tenemos carta especial tenemos a gilfi sigurdsson y la carta es set peace specialist un brillo como viene siendo habitual en estas cartas especiales ahí está gilfi sigurdsson el islandés y aquí tenemos otro especial man of the match con aaron ramsi por galés del arsenal carta man of the match del jugador del conjunto de arsene wenger otro código en este caso es scott arfield del barley para que lo quiera utilizar ahí os lo dejo y después cartas base tenemos a wallcott en el arsenal de leali con el tottenham angeloc bona en el westham eureyo gómez incombustible ahí el portero de watford chun jong lee en el crystal palace tom huddleston en el hall city y por último stephen ward en el barley ahí está vamos a por el siguiente quedan dos y tenemos el escudo del sanderland igual que el manchester city pero el conjunto del sanderland ahí está carta de wilfield zaha en el crystal palace con el código para jugar online y después mendy en el leicester esto es una carta para el juego que es una carta táctica vamos a comprobar aquí carta táctica para el juego para jugar con ella que son cinco puntos más por jugar en casa vale home advantage carta para jugar con juegas en casa pues cinco puntos más bueno esto forma parte de lo que es el juego en sí de match attacks no es coleccionable steven davis en el southampton davis luis aquí ya en el chelsea bien bien por tops carta actualizada no está bien para enseñarme crack dawson en el west from beach avión balón verami el juego del nápoles en el woodford y por último jordan rhodes del middlesbrack y adnan yanusai en el sanderland ahí está por último aquí está este sobre de esta apertura especial de isla terra de gromos de la primer league match attacks carta especial game changer de le ali que ya nos tocó en carta estándar carta normal pues aquí con su brillo game changer el jugador del tottenham la gran promesa del fútbol inglés de le ali ahí está otra carta especial man of the match que es andrew robertson defensa del hall city ahí está brillante y la última star player que es gastón ramírez no recuerdo mal es uruguayo gastón ramírez en el middlesbrack poder actor caranca bueno terminamos con el juego line nacho montreal el español con su código marco rachford manchester united charlie adam en el stop city sabio manet en el liverpool y viene con un brillo esta carta viene con brillo de las letras es una edición especial speed king red de la velocidad porque destaca por su rapidez vale ya me quedo claro kyle autón en el swansea city nazanake en el bar mouth y otra carta especial que es ses fabregas y aquí os viene que es un playmaker jugón traducido al español ahí está ses fabregas esta carta última de esta apertura de match attacks vale aquí está todo el contenido nueve cartas por cada sobre la verdad es que muy bien estos sobres muy bien que bien soportan en el set of a ver si en españa toma nota igual bueno lo dicho chicos si os ha gustado si os ha gustado estos cromos de la premier league está muy bien muy muy chulos la verdad un buen like suscribiros al canal compartirlo con vuestros amigos comentarlo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego venga compa padre y para cerrar el vídeo tú levantas la copa que yo levanto el vidrio y brindo con mi tropa hoy son ales y mateo esta otro podría salir en vimeo estoy tocando el cuero no de una chaqueta sino de un balón si es de espalda y me convierto en pao gasol y de tapono mi familia es nuestra zona de confort es mi resort tenemos álbum no de fotografía sino de cromos yo si supiera rosalía que su rosa es venenosa y este zombi se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina si supiera rosalía que su rosa es venenosa y este zombi se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina yeah que bonito es el plaf tío suscríbete para más vídeos como este listos de mujeres con la nuestra si supiera suscríbete para más vídeos y de la energía que merece el que merece que merece